Es la idea, pero independientemente de los nombres, los jugadores, sí que podemos tener el perfil de jugadores que nos puede funcionar para intentar ya no seguir la línea de la segunda parte del Gnostic, sino empezar una línea, una imagen nueva en los juegos del Gnostic. Yo quiero hacer dos separados, pero tienen que ver. La primera, visto el equipo contra el Gnostic, ¿crees que el perfil de esta plantilla de Gnostic le sienta mejor el traje ofensivo como se pudo ver, que el traje más de contemporáneo a los partidos? Y luego la segunda, el Huesca se lleva la duda toda la semana sobre la posibilidad de venir con cinco atrás, los carreras blancos, ¿te preocupa que se pueda generar esa versión ofensiva de la Andrea con la versión defensiva del Huesca mucho, acaso en esa zona de ataque que pueda dificultar muchos juegos? Mira, te respondo primero a la segunda pregunta. Mira, yo no puedo hacer nada, ni me preocupa ni me duro. Sí, vamos a ver. Sí que me preocupa, yo tengo alternativas para jugar, si me vienen con un sistema o me vienen con otros. Eso está muy claro, ¿sabes? Porque todo son hipótesis. Entonces decimos, ostras, estos están jugando con cinco defensas, bueno, ya veremos, a ver cómo vienen, ¿sabes? Yo recuerdo un entrenador que me decía, ostias, que el Almería va a jugar con estos, van a poner el partido, y dije, ostras, no sabía dónde estaban los jugadores, pero ya me han dado cuenta, vale, perfecto. O sea, cada uno tiene nuestra intención y Anquera va a tener la intención de poder ganar el partido. Y mi intención es contraversarlo a su juego y combatirle su juego. Esa es mi idea clarísima. Independientemente, y con el máximo respeto, independientemente de que jueguen con un defensa, con tres, con cinco, que se pongan todos a defender. Mi idea es intentar combatir para ganar el partido. Nada más. A partir de entonces, es convencer a los jugadores para que, en líneas generales, esto nos dé los resultados. Y en cuanto a la primera, nos está diciendo el tema del perfil de futbolistas, ¿no? Si como equipo le sienta mejor el ataque a este equipo, en su versión ultraofensiva como contraelástica, otra versión donde se excede más al detalle. Es que no podemos hacer. Esto no es como el fútbol americano que hay dos. Que hay el bloque ofensivo, el posicionado y el bloqueo defensivo. No podemos hacer. Entonces, esto es un tema, la competición se aplica por el tema de puntos. Entonces, necesita ser equilibrado ofensivamente y defensivamente. Porque si marcas dos goles, como el vio del Nasdaq, en campo contrario, marcas dos goles, bueno, marcas uno y los otros no lo metieron ellos. Pero bueno, también no marcarán nosotros unos de acuerdo. Si marcas dos goles y no ganas, ¿qué tienes que hacer? Marcar tres goles en campo contrario para llegar a los tres puntos. Por eso tiene que haber un equilibrio. Evidentemente, a lo mejor hay más jugadores ofensivos que defensivos. En un principio, cuando llegamos aquí, había un problema a nivel defensivo. Porque la media nos decía, digamos, una media de dos y más de dos goles por partidos divididos. Entonces, tienes que solucionar este problema. Yo creo que estamos en una situación en que tiene que ser un equilibrio. Pero al final de todo esto, Carlos, te lo digo sinceramente, ¿sabes lo que me da más confianza? En el futbolista, que se está adaptando. Porque se está adaptando a muchas cosas. Se está adaptando a lesiones, se está adaptando a malos resultados, se está adaptando a situaciones complicadas dentro del terreno del juego. Y al final, ese adapto, siempre en todo partido te queda ese sabor de boca y decir, vamos. Eso es lo único que me queda. En cuanto a sesión perfil hoy, yo, ya te digo, necesito equilibrio y ganar. Porque si no me puedo plantear ganar de los partidos en campo contrario, te lo puedes. No me lo puedo plantear. César. Ya hemos querido hablar antes de los propios. Yo te vuelvo a preguntar por uno, por los Reyes, que es una base muy sensible, sobre todo por todo lo que ofrece, no solo los defendientes, sino también atacando. ¿Cómo valoras esa ausencia y qué tienes pensado hacer para contrarrestarla? Porque hemos visto hasta ayuda tan poco de los centros. Sí. Bueno, mira. Primera. Tenemos un problema bastante grande. Porque yo creo que hablar de un jugador que no puede estar es un problema. Que no podemos vivir. Lolo Reyes estaba con buen resultado, espectacular. Conmigo ha jugado todos los partidos. Ha medido dos goles. Pero el domingo, Lolo no nos va a poder ayudar. Pero Lolo no solo, Morcillo tampoco da. Porque Morcillo también ha jugado todos los partidos conmigo. Y no nos puede ayudar. Entonces, claro, yo que tengo que estar focalizado por el tema del partido del Huesca, ¿no? Y esos dos chicos no nos pueden ayudar. Bueno, no nos puede ayudar tampoco Michel, que está lesionado, una serie de jugadores, ¿no? Que es servir a vosotros la valorar. Un jugador que está jugando continuamente, pues sí que es una pérdida. Pero yo lo que quiero es encontrar una solución. Ya te digo. Pasado, futuro. Escusa, solución. Hay que buscar la solución. Y bueno, me dices como un ejemplo. No, perfecto. Te lo agradezco. Te lo agradezco el tema. Sí, es un inconveniente, porque una vez que le tienes una serie de cosas que te están funcionando, pues las tienes que tocar. Bueno, me ha que tocarlas. Y entonces tenemos que ir probando cosas. No sé lo que es. El que no podrá jugar ahí será Casco, porque está lesionado. Porque voy a poner el pivote, pero está lesionado. Entonces, a partir de entonces, hay que solucionar. Porque el objetivo, el objetivo es intentar llevarnos la victoria por nosotros y por la función. Venga, la última, Juanjo. Voy a preguntar a un jugador que sí puede jugar, pero no sé si debe o puede preguntarme, ¿no? A ver. Porque pocas veces hemos visto que sería libertad de dos jugadores que también son tremendamente creativos. Iván Sánchez y Foto. Al menos los vi ayer y el salido. No sé si la idea pasa por ahí. Pero son dos jugadores que tan solo coincidió juntos cuando se llegaron a los usuarios de Bautona. Así que aquí está. Bueno, coinciden cada día, ¿eh? Que te digo porque no te acuerdo. Es una alternativa. Hay que partir de la base que hablábamos anteriormente del tema del perfil de futbolistas. Ellos tienen un perfil de futbolistas muy definido. Son jugadores talentosos. Son jugadores que, Juan, les tienes que exigir al nivel ofensivo. También al nivel defensivo, pero en el momento que le exiges demasiado el nivel defensivo, pierdes su potencial ofensivo. Entonces, claro, para equilibrar estos jugadores es complicado. Porque es lo que están produciendo. Es importante marcar, pero también es importante que no tomar. Son alternativas en el juego. La verdad es que estoy contento mucho de Iván y de Pozo, que son dos jugadores muy estéticos, muy plásticos, que en situaciones muy completas del juego le van muy a mi equipo, porque son jugadores de cintibrazas, que son uno contra uno, que tienen gol. Estoy más contento también de dos jugadores, como Ending, como Kosti Ampel, como Huertas. Pero sí, a tu respuesta es importante que pongan esos jugadores, pero también tienes que asumir que el equilibrio del equipo es un jugador. Lo que pasa es que yo creo que si esos dos jugadores se asocian en el medio, podría ser el mismo. Vamos a ver. Venga, ahora sí concluimos ya con Carlos. No te caracterizas tú por protestar a los árbitros? No. Pero es lo mismo que los todavía. ¿Por qué? Es que ahora fue el A4Cort. Ah, ya, el A4Cort. Bueno. No, yo no lo tiene. Por parte de mí, hay que decir. Mira, yo sé cómo funciona esto. Hay momentos en los que nosotros como entrenadores, reaccionados de una manera, y posiblemente después en frío lo creéis de una manera. Nosotros, y en este caso, tanto yo como la gente que hay en el banquillo. Hay amigos que se dan cuenta de muchas cosas, porque han jugado a fútbol, y aunque no hayan jugado a fútbol, valoran muchas cosas, como por ejemplo la situación de presión del equipo, la construcción, etcétera, etcétera, que es más normal que sucedan estas cosas, y amigos que no. Lo que no puedo hacer yo es ir y contar al amigo porque el árbitro es el que regula el juego. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es intentar de ayudar al máximo. Porque al final, es como cuando vas a una jugada, no te quita el campeonato, y por más que no te quita el campeonato. En el fútbol, reclama su acción, cuidado, qué tal, no sé qué, si me meten algo, si me meten tres partidos, a lo mejor que lo pueden reducir a uno. Pero es difícil. Lo he comprobado, pero es difícil. Entonces, lo mejor es. Si no puedes ganar la batalla, intenta que esa batalla se convierta solo en una guerra. ¿Vale? Gracias, Mister. Gracias. Gracias.